hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de ajax desde cero bueno amigos pues continuemos con nuestro curso y como ya es costumbre vamos a regresar a ver una de las propiedades bueno unas de las propiedades que tienen nuestro objeto xml http request y esto bueno pues para que quede más claro todos los elementos que utilizamos al bueno pues utilizar ajax dentro de nuestras aplicaciones web bien vamos a crear aquí un nuevo un nuevo archivo bueno new folder y en este caso le vamos a poner le vamos a poner ok propiedades red y ok así nada más lo vamos a poner propiedades red este va a ser nuestro nuevo folder ok pero aquí lo estoy creando ok no eliminemos este elemento no me interesa por ahora sí y lo que voy a hacer es nada más crear un nuevo archivo new file vamos a poner y le vamos a poner a este archivo test ok test y le vamos a poner punto j s así ok qué es lo que quiero ver aquí en este archivo test j s este archivo no me va a servir para nada más que para explicarles a ustedes lo que vamos a ver el día de hoy el día de hoy vamos a ver estas dos propiedades que si bien ya hemos hablado de ellas bueno ahora vamos a profundizar un poco más para explicarlas a detalle las propiedades son on ready state change ok y la propiedad de ready state vuelvo a repetir estas dos propiedades ya las hemos visto ya hemos hablado de ellas y ahora vamos a profundizar un poco más en cada una de ellas y obviamente lo que vamos a hacer es crear un ejemplo vamos a crear una pequeña aplicación que nos va a permitir ver el ejemplo completo bueno on ready state change qué es lo que hace va a almacenar el nombre de la función vamos a poner aquí almacena el nombre de la función ok perfecto que se va a ejecutar cuando en nuestro objeto xml http request cambie de estado ok es decir esta función va a perdón este estado esta propiedad un ready state change va a almacenar el nombre de la función ok que se que se ejecuta al cambiar de estado que cambia de estado nuestro objeto xml http request va entonces vuelvo a repetir nuestra función nuestro método nuestro objeto perdón nuestro objeto xml http request tiene una propiedad la propiedad la propiedad se llama on ready state change cada vez que nuestro objeto cambia de estado se va a ejecutar una función cuál función la que nosotros le indiquemos ahorita se los explico de mejor manera y ready state ya también lo hemos visto bastante ready state va a tener unos estados estados que nos van a permitir a nosotros realizar una acción u otra por ejemplo tenemos el estado 0 el estado 1 el estado 2 el estado 3 y el estado 4 últimamente hemos estado utilizando solamente el estado 4 pero obviamente los otros estados existen por alguna razón estado 0 quiere decir que no se ha inicializado ojo el estado 1 quiere decir que está cargando el estado 2 quiere decir que ya se ha cargado la llamada a nuestro servidor el estado 3 quiere decir que ya se ha cargado y se está empezando a recibir los datos es decir tenemos unos datos parciales y nuestro estado 4 quiere decir que se ha completado todo está finalizado se ha hecho la llamada al servidor se han regresado nuestros datos completamente y ya se ha finalizado todo esto donde lo vemos bueno pues lo vemos en un archivo como este este que es el archivo de funciones javascript que utilizamos para demostrar el response xml lo podemos detectar correctamente aquí tenemos nuestra propiedad con red state change sale que es esta misma un red state change esta propiedad como su nombre lo dice va a almacenar el nombre de la función que se va a ejecutar cada vez que nuestro objeto cambio de estado quiere decir que nuestro objeto en este caso se llama conexión nuestro objeto xml http request tiene la propiedad un red state change el nombre de la función que se va a ejecutar cada vez que mi objeto cambie de estado y esa función que se va a ejecutar es la función de procesar eventos es esta función que yo tengo aquí la función procesar eventos quiere decir que cada vez que mi objeto cambie de estado se va a estar ejecutando esta función perfecto la otra propiedad es red state red state yo la tengo dentro del método procesar eventos recuerden que procesar eventos se está ejecutando cada vez que xml http request cambia de estado por lo tanto vamos a poder evaluar si la propiedad red state es decir ya cambió de estado perfecto en qué estado estás 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 en el estado 4 si pues ejecuta esto no estás en el estado 4 es decir estás en el estado 0 o en el 1 o en el 2 o en el 3 bueno pues vas a ejecutar este código solo vas a colocar un cargando pero si ya te encuentras en el estado 4 a perfecto pues ahora me vas a ejecutar este código ok este pequeño método esta pequeña función de procesar eventos va a ser como un ciclo se va a estar ejecutando cada vez que nuestro objeto xml mande un cambio de estado es decir cambias de estado ejecuta el método procesar eventos te encuentras en el estado 0 supongamos perfecto ya te ejecutaste ok ahora vas a cambiar de estado nuevamente listo ya cambié de estado ok vuelve a ejecutar el método procesar eventos y ahora te encuentras en el estado 1 vuelves a cambiar de estado perfecto ahora te encuentras en el estado 2 vuelves a cambiar de estado en el estado 3 perfecto y nosotros podríamos estar haciendo nuestras evaluaciones para cada uno de estos estados entonces es así como lo podríamos determinar va pero bueno todo esto vuelvo a repetir lo vamos a explicar y lo vamos a ver correctamente en un ejemplo que de hecho lo vamos a empezar a ejecutar en el próximo vídeo por ahora amigos si tienen alguna duda acerca de estas propiedades que vuelvo a repetir ya las hemos visto ya sé que ya las hemos visto pero quiero que quede muy muy en claro para que ustedes dominen al 100% la utilización de estas propiedades y de ajax en general va si tienen dudas amigos aquí debajo en los comentarios o envíenmelas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye